Vengo con un año tan bien con todo lo que pasó, bueno con todo lo que ya saben por el verano que la verdad que vengo con unas expectativas de pasarla muy bien, de divertirme, de ir a hacer un trabajo tranquilo y tratar de evitar balas si vienen, pero la verdad que muy tranquilo, muy pleno como persona, como artista así que estoy como en son de paz. Se dice que este año va a bajar un poco los decibeles de la pelea, ¿vos crees que va a ser así o al final se va a pudrir como siempre? No sé, eso creo que depende como lo que pasa en el momento, yo creo que está bueno mostrar otra cosa en el programa tampoco hay que pensar que porque por ahí el soñando por cantar, ese motivo uno tiene que copiar eso porque no serías original, serías como que estás mintiendo, yo no soy así, no es que, no sé, yo he visto gente que sale diciendo no, yo ahora voy a cambiar, voy a ser mejor, está bueno tratar de cambiar, pero la cosa es que no decirlo sino hacerlo pero nada, me parece que también el show tiene eso, tiene partes donde por ahí puede ser, podés tener una discusión mientras sea con respeto podés discutir. Este año los cordobeses tienen a Daniel Ropeno, ¿lo tenés? Sí, un cordobés hermoso, mirá, ojalá que baile, porque me parece que a los varones le cuesta mucho más bailar y me parece que él como modelo es un tipo que yo no sé si baila o no, no sé si está preparado para bailar pero me parece que Showmatch es una plataforma muy grande para cualquier artista y que si él lo sabe aprovechar le puede servir muchísimo. ¿Qué tiene que tener una pareja o un artista para ganar el showmatch? ¿Cuáles son las claves que podés identificar para que un artista se proyecte bien o haga una buena performance dentro del ciclo? Mirá, creo que es lo que se dice, para mí la palabra artista es muy completa, no es que tenés que ser el mejor bailarín o el mejor modelo o el mejor actor, me parece que tenés que tener un todo, tener una previa buena que seas divertido con Marcelo, que te puedas tener ese ida y vuelta con él que a veces es química, a veces pasa y a veces no y también después que cuando mostrás una performance la hagas bien, que por ahí capaz que es lo que menos la gente se acuerda pero por ejemplo en mi caso personal cuando pasé por el show me parece que yo hacía una previa divertida y después cuando bailaba te quedó en la retina lo que hice, me parece que eso marca a un artista de verdad que te quede algo que haces porque el baile es dos minutos y la previa a veces es mucho más larga entonces me parece que en mi caso era, me preocupaba muchísimo por las dos cosas pero sí que quede lo que yo sé hacer, que es bailar, que es hacer acrobacia y que quede eso marcado que creo que eso es lo que hay que lograr para ser una pareja que llega a la final